Rebeca Jones, quien actualmente participa en la novela Cabo del Güero Castro, se encuentra hospitalizada desde casi dos semanas, periodo en el cual se había reportado estable y mejorando día con día tras ingresar en estado grave a terapia intensiva. La información de su estado de salud ha sido compartida por Danna Vásquez. La actriz fue internada en los primeros días de noviembre, después de que los médicos la diagnosticaron con deficiencia pulmonar y por consecuencia una neumonía. Tras darse a conocer que la actriz podría ser dada de alta a mediados de esta semana, Rebeca Jones reapareció en redes sociales con un video con el cual manifiesta su amor a su hijo Maximiliano, hijo también del actor Alejandro Camacho. Fue a través de su cuenta de Instagram que Rebeca Jones sorprendió al compartir imágenes de su único hijo. Con un breve videoclip se observa a Maximiliano Camacho de viaje en París, Francia. El primogénito de la actriz aparece posando al pie de la torre Eiffel luciendo un gorro rojo, unas gafas de sol y un abrigo oscuro. Se le ve recargado en una pared mientras mira al horizonte. Para acompañar el reel, la actriz eligió la canción Love of My Life de Queen, demostrando que sin duda su hijo es el amor de su vida. Maximiliano Camacho actualmente tiene 33 años y es hijo de Rebeca Jones y Alejandro Camacho, quienes estuvieron juntos durante 26 años hasta su divorcio en el 2011.